Y hoy sí, esto es lo normal en Oxford, fijaros lo que está cayendo Y después de la tormenta llega la calma, mirad que solecito y yo editando con el sol en la espalda, de lujo Buenos días primores, hoy mi hermana está trabajando todo el día, así que tendré que visitar Oxford por mí misma, yo sola Voy a ver si visito algo del centro, no entrar a ningún tipo de monumento, solamente dar un paseo y a ver qué sitio encuentro para comer He comprado mi ticket de autobús, en este caso he comprado un ticket para todo el día Normalmente me suelo sacar un bonobús, pero como la mayoría de los días los paso con mi hermana y ella tiene el coche, pues no merecía la pena Y he cogido el ticket para todo el día, para ambas compañías, porque hay dos compañías de autobuses aquí en Oxford Y entonces con este ticket puedo bajarme y subirme todas las veces que quiera en cualquiera de los autobuses Que llegan hasta la casa de mi hermana y que llegan hasta el centro Y yo no me he hecho tarifa de datos aquí en Oxford, porque es muy fácil encontrar wifi en casi cualquier lado Hay un servicio que se llama The Cloud con el que tiene internet en casi todas las ciudades, en las partes del centro E incluso por ejemplo aquí en el autobús también hay wifi abierto Tenemos, bueno ya he entrado y simplemente diciendo que acepto las condiciones, pues se puede tener wifi en el autobús Luego en el centro siempre suele haber cadenas de restaurantes que casi todas ofrecen wifi Por eso cuando llego a Inglaterra casi nunca contrato datos en el móvil y casi nunca me falta internet cuando lo necesito Y ya estoy en el centro de Oxford, el autobús para justo aquí Y aquí tenemos el centro de la ciudad Voy a acercarme a alguna cadena para coger wifi y ver cerca de mi donde puedo ir a almorzar Y este es el restaurante, es la misma calle que la hamburguesería del otro día, en George Street Y para beber he pedido este zumo de fruta, aunque tenía curiosidad de probar este con zanahoria, pepino, tomate, naranja y manzana No lo he pedido por el tomate Y bueno, entre todas estas opciones, al final hoy me he decantado por el menú vegetariano Tienen un menú completamente vegetariano Y he pedido una berenjena con miel y dentro de los fideos y arroz Pues he pedido los vegetales, las hortalizas con arroz frito A ver que tal Aunque también está esta opción que es muy interesante Donde puedes pedir cualquiera de estos entrantes Y uno o dos platos principales de los que vienen aquí Solamente por 7,5 libras o por 10,5 libras Este es el entrante que he pedido de berenjena La verdad es que tiene muy buena pinta Pues el arroz está buenísimo Trae como una especie de tofu Pero muy esponjoso que va frito La salsa está muy buena Y las bolitas están hechas con verdura y maíz Y están también súper ricas Fijaros como se ha quedado el plato Lo único que he dejado ha sido un poquito de cilantro Porque no me gusta mucho Y los chilis, eso que no me atrevo a tomarlo Vaya que sean muy picantes Y la verdad es que recomiendo mucho este restaurante Me ha gustado mucho Donde se pueden encontrar más restaurantes Pues mirad, hay uno en Soho, en Oxford Y luego en estos otros sitios Y esta es una de las calles principales de Oxford Del centro de Oxford Donde hay un montón de tiendas Y cadenas de alimentación Pues que está que fried chicken O Starbucks O McDonald's Y pues la gente suele venir a hacer compras A comer o a pasear Y en High Street Nos encontramos este mercado La verdad que a mí Este mercado me encanta Es una galería de tiendas cubiertas Que puedes encontrar de todo Y luego aquí a la derecha justo Tenemos una franquicia Una cadena de batidos Pero que son hipercalóricos Para hacer tu batido Eliges cualquier tipo de chocolatina De este tipo Chocolatina, galletas, chucherías Y te hacen el batido con esos ingredientes La verdad es que los batidos Casi que se pueden masticar Y son un poco pesados Esta es una tienda de cosas de segunda mano Y esta es la segunda parada Para ya terminar a tope en la merienda Y serían las galletas de Ben Yo alguna vez he comprado una galleta y un batido La última vez que lo hice Fue la primera y la última Y casi no pude terminármelo Porque las galletas son de mantequilla Van con alguna mijita de chocolate O de frutos secos Y junto La galleta que además te la dan caliente Junto con el batido La verdad es que llena mucho, mucho, mucho Y bueno Esta sería parte de la galería Y huele súper bien a flores Y nada Es un sitio que visitar La verdad que es muy bonito Y os lo recomiendo también Y esta es otra de las entradas al mercado Y es muy bonita Porque tiene aquí un restaurante, un café Donde se está, la verdad que muy confortable Y en un sitio un poquito alejado De lo que es la calle principal de Oxford Y justo saliendo del mercado Nos encontramos esta bonita calle The Crown Que también es una cafetería O pub Que tiene mesas en el exterior Que con estos días de calor Que está haciendo aquí en Oxford Pues la verdad que se agradece Fijaros que rinconcito más bonito Y bueno En estos años que he venido a Oxford Nunca he subido aquí A la Carfax Tower Y creo que hoy va a ser el día Así que voy para adentro Y parece que esto va a ser algo duro Porque ponen carteles de peligro con la cabeza Esperemos no caer desde arriba Las escaleras son bastante estrechas Y creo que hay que esperar A que baje la gente para poder subir Y nada Vamos a ver si no nos pegamos En la cabeza Y vamos a ir subiendo Estas mini mini escalerillas Aquí hay un primer rellano Donde explican un poquito De la historia de la torre Y sigue habiendo Unas poquitas de escaleras de caracol Esta vez menos claustrofóbica Hacia arriba Y ahora sí las escaleras de piedra Estos son spoilers de lo que vamos a ver En la parte de arriba Y esto es lo que se puede ver Desde lo alto de la torre La verdad es que no es tan sorprendente Como otro tipo de torres Pero bueno Es ver Oxford A vista de pájaro Y puedes ver Las diferentes universidades Y creo que me gusta Esa terracita Para ir a tomar café Así que se lo comentaré a mi hermana A ver si la conoce Y este es el cruce De High Street Y las demás calles Principales del centro de Oxford Y esta tiendecita me gusta mucho Es solamente de chocolate Es una franquicia también Se encuentra en diferentes lugares De Reino Unido Pero lo mejor de todo Es que cuando entras Te dan para probar un bomboncito Y en esta plaza Que es Radcliffe Square Confluyen diferentes universidades Y una de las cosas Que más me gusta de esta zona Es esta terracita Que tiene jardín Y además Mirad que vista Y donde está montada la cafetería Dentro de este edificio Y si nos colamos un poquito Aquí vemos el interior De un college Mirad que chulo Justo enfrente Hay una pastelería De las más antiguas De Oxford Son pastelitos clásicos Y mirad que tartas Y que dulces más buenos Y esta tienda de chucherías Es preciosa Es grandísima Hay todo tipo de chucherías De dulces De gominolas Fijaros que bonitas Música 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 y me acabo de dar cuenta que todo lo que he dicho hasta ahora de esta calle de la que acabo de venir de pasear no es Heddington, es Cowley. Así que todo lo que voy a decir a partir de ahora, refiriéndome a Heddington, no, es Cowley. Y he decidido dar un paseíto desde el centro de Oxford hasta Heddington. Heddington es la calle que os enseñé el otro día donde estaba el restaurante Sushi y el restaurante de Atomic Visa. Y os doy el paseíto por esto. Se ven todavía algunas universidades, algunos colleges. Y ahora vamos a pasar por aquel puente donde justo debajo, a mano derecha, tiene el Jardín Botánico. Y a la izquierda se puede coger un barco para dar un paseo por el río. Pues esa es la zona donde se pueden coger las barquitas, como la que cogimos en Cambridge. Y justo enfrente, como os he comentado, al otro lado del puente, se encuentra el Jardín Botánico. Que sería ese de ahí. Y mirad también qué terracita justo pegando al río. Este es el recorrido que se realiza con las barcas. Y en esta rotonda, ya tirando hacia aquella dirección, llegaríamos a Heddington. Esta tiendecita también me gusta mucho. Es como si viajara en el tiempo. Es también de cosas de segunda mano. Y una de las características, como os comenté, de Heddington, es la cantidad de restaurantes diferentes que tiene. Por ejemplo, este restaurante está bastante bien. Alguna vez he venido a tomar unas tapas con mi hermana. Y además de que es súper bonito, está muy bien decorado, pues la comida no está mal. Y esta tiendecita también en Heddington me gusta mucho. Porque habiendo buscado bastante unas banderas tibetanas, pues fue donde las pude encontrar el año pasado. Y mi hermana dice que no se había dado cuenta, pero que han puesto aquí esta tienda de comis. Y que está también muy interesante. Que los que la llevan son muy frikis. Y que le dieron bastante conversación cuando estuvo. Y otra de las características curiosas de Heddington, pues es este restaurante. Voy a acercarme y os lo enseño. Es el Café Tarifa. Es un restaurante español. Se pueden tomar también tapas. Y muchos tipos de cervezas, sidra, pinos. Y tengo un poquito de sed y creo que voy a tomar un batido. Que acabo de ver un sitio que tiene buena pinta. Se llama Meli. Es de productos orgánicos. Así que voy a ver. Y me he comprado esta bebida de zumo de uva. Pero lleva unas semillitas de albahaca. Que me parece que van a tener textura gelatinosa. Así que voy a probar a ver qué tal. Y este sitio también es muy recomendable. Por todos los dulces que vende. Y justo al lado. Este no lo conocía. Parece ser que lo han abierto nuevo. Pues está la tienda con los productos. Supongo que también productos veganos, orgánicos. Y ecológicos. Y justo al final de Heddington. Viniendo desde el centro. Está esta iglesia. Es una iglesia pequeña. Pero la verdad es que es preciosa la construcción que tiene. Además tiene fuera un césped. Me gusta mucho con estas figuras. Y justo al lado. Hay un pequeño cementerio. Y aunque suene un poco tétrico. Pues la verdad es que tiene una imagen muy bonita. Porque son cruces. Hechas con piedra. Y otras de madera. Y es una imagen bonita. Aún siendo un cementerio. Estando justo al lado de la carretera. Pues fijaros que tranquilidad se respira en este sitio. Y este restaurante que también se encuentra al final de Heddington. Es un restaurante nepalí. Que también es muy, muy recomendable. Tienes nostalgia de España. Pues puedes venirte a este pub. Que no se come del todo mal. Puedes tomarte una sidra, una cerveza tranquila. Y suele haber bastantes españoles. Y ya voy a coger el autobús de vuelta para casa. Porque mi hermana estará a punto de llegar. Pues ya hemos decidido hoy venir a cenar al Atomic Pizza. Os voy a poder enseñar el sitio. Es un sitio flipante. Es precioso. Mirad que decoración. Es todo super friki. Y hay una historia que debería contaros. Que es que este Silver Surfer antiguamente era real. Era un Silver Surfer surfeando en su tabla. Era super grande y metálico. Y resulta que hace unos 3 años los robaron. Y tuvieron que poner este maniquí. Porque como había sido un modelo hecho expresamente para la pizzería. Pues no tenían dinero para reponer uno nuevo original. Así que nada. Vamos a pasar. Fijaros. Es precioso como está empapelada la entrada. Y vamos a entrar a ver que nos encontramos. Y este es el sitio. Mirad. Y voy a sentarme. A ver si pedimos. Y aquí todo es digno de remarcar. Desde la carta. Podéis ir leyendo los nombres de los platos. Aquí por ejemplo tenemos todas las hamburguesas. Forrest Gump. Death Elvis. Chuck Norris. Audrey Hepburn. Y mirad. Y mira. Y aquí tenemos algunos otros actores. He-Man. Uma Thurman. Y no sé si este os suena. Antonio Banderas. Lo que no sé por qué nos ponen chipotle beat. Y jalapeño. Y luego como os comenté. Veis. Los postres. Pues tenemos un sundae de palomitas. O los más malos. Quemados en la hoguera. Vuelvos. Bien. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Merienda, cena o cena, desayuno... Desayuno del domingo. Ah, bien, desayuno del domingo. Para mañana hay tortitas de avena, así que... Agua. My darling. My darling. Y con la cuenta te traen de regalito dos chupachup por si no habías tenido suficiente con la comida. Y este es el postre de marshmallow. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y mañana dice mi hermana que vamos a ir a un pueblecito cercano, a unos 15 minutos de aquí de Oxford, que necesita comprar un par de cosillas. Y además dice que casi que tiene más tiendas o incluso tiendas más interesantes que el propio centro de Oxford. Así que ya os enseñaré, os diré el sitio donde vamos a ir y os enseñaré nuestro día por allí. Pues nada, primores. Muchos besitos y nos vemos mañana. ¡Hasta luego!